¡Hola a todos! Bienvenidos a Caña de Azúcar, tu canal de cocina. Y hoy tenemos una deliciosa receta. ¡Súper fácil! Ideal para el desayuno, la merienda y la cena. Un delicioso pan sobao dominicano. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Harina de fuerza, mantequilla y levadura fresca. También por usar levadura seca. Azúcar, leche en polvo y un huevo. Agua bien fría del frigorífico. Es todo. Ponemos todos los ingredientes en el bol de la batidora. La harina, azúcar, leche en polvo, sal. Removemos para mezclar. Agregamos el huevo. La mantequilla fundida. El agua bien fría. Ya tenemos todos los ingredientes en el bol. Y ahora batimos por 15 minutos a velocidad media. Solo 15 minutos. Y recuerda que todos los ingredientes los tiene la cajita de información. Este pan es tan fácil de elaborar que yo misma no me lo podía creer. Ya han pasado los 15 minutos. Ahora agregamos la levadura. Y ahora batimos por 5 minutos más. Que se integre bien la levadura. Pasados los 5 minutos, ya lo tenemos. Sacamos del bol y lo dejamos descansar 10 minutos tapadito. Solo 10 minutos. La masa ya descansó 10 minutos. Ahora vamos a dividir el pan. Vamos a dividirlo por porciones. Pueden ser de 80 a 70 gramos. En mi caso 70 gramos. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y muchísimas gracias por dejarme tu dedito arriba. Este pan es ideal para merienda, la cena, el desayuno, lo que queráis. Es tan delicioso y tan suave. Y ahora borreamos el pan. Cogemos la porción, aplastamos, aplastamos y llevamos cada puntita al centro. Al centro, al centro. Toda la puntita al centro. Volteamos, giramos y le damos vuelta. Y con la palma de la mano, formamos una especie de cuenco. Para girar, así, sin apretar. De esta manera. Suavecito. Muy suavecito. Ponemos en la bandeja, con el cierre de abajo. Y así, hasta terminarlo todo. Redondito y alargadito. Estén alargadito. Estén alargadito. Dime en los comentarios si te gusta este tipo de receta. Para ya hacerte pan de mantequilla, de leche, pan rústico. Tú solamente pídeme. Y ahora lo dejamos tapado en la bandeja para que fermente. Hasta que doble su tamaño. Esperaremos dos horas porque hace frío en la cocina. Después de dos horas, mira que maravilla. Han doblado su tamaño. Lo pinto con un huevito. Esto es ocional. Yo lo hago porque me gusta que quede más morenito. Ya tenemos el horno precalentado. 180 grados por 20 minutos. Mira que maravilla. Maravilla. Como está quedando. Después de 20 minutos, lo sacamos. Y mira que maravilla. Dejamos que enfríe. Si no te gustan tan morenitos, no las pintes. Te harán, quedarán muy ricos igual. Ahora te voy a mostrar como lo hacemos en casa. ¿Cómo lo preparamos para comerlo? Mira que deliciosa, amiga. Este es para la cena con tomate y jamoncito. Y para el desayuno, jamón y queso de cabra. Es sencillamente espectacular. Bendiciones para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!